El que se fue Unos vienen y otros van Te fuiste por cuenta tuya Buscando ambiente mejor Hoy tú estás arrepentido Pues tu puesto se ocupó El que se fue mira no hace falta Hoy yo me encuentro mejor Yo sigo siempre en el goce Pues el del ritmo soy yo A mi no me importas tu Ni veinte como tu Yo sigo siempre en el goce El del ritmo no eras tu A mi no me importas tu Ni diez miles como tu Yo sigo siempre en el goce El del ritmo no eras tu A mi no me importas tu Ni veinte como tu Yo sigo siempre en el goce El del ritmo no eras tu En el juego de la vida Unos vienen y otros van A mi no me importas tu Ni diez miles como tu Ni diez miles como tu A mi no me importas tu Ni veinte como tu Yo sigo siempre en el goce El del ritmo no eras tu Quisiste tocar un solo Creyéndote que eras cheque Y al empezar tu fallaste Lo tuyo solo es paquete A mi no me importas tu Ni veinte como tu Yo sigo siempre en el goce El del ritmo no eras tu En el juego de la vida Unos vienen y otros van A mi no me importas tu Ni diez miles como tu A mi no me importas tu Ni veinte como tu Yo sigo siempre en el goce El del ritmo no eras tu Música A mí no me importas tú, ni veinte como tú Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú A mí no me importas tú, ni veinte como tú Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú A mí no me importas tú, ni veinte como tú Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú